Hola, aquí estamos de nuevo para hacer unas ricas recetas hoy vamos a hacer unas merluzas en salsa con una cama de patatas así que ingredientes y cantidades las dejo en la cajita de información, lo primero es poner la sartén y poner el aceite que se nos vaya calentando para hacer el sofrito un chorroncito de aceite y que se resiste ahí ya estaba la sartén calentita pero la voy a volver a poner para ir haciendo el sofrito las patatas las he cortado el lonche es muy fina y las tengo ahí en agua hasta que llegue el momento de ponerlas esto ya casi, casi, casi está pero vamos a esperar un poquitín y ahora ya ponemos la cebolla y el ajo bueno, ya está el aceite caliente he bajado al fuego para que no empiece a salpicar y vamos a poner la cebolla para que se vaya pochando primero que nada la cebolla vamos a apartar aquí el ajo hay quien pone ante el ajo pero yo voy a poner la cebolla antes para que se vaya pochando y el ajo no se ennegrezca demasiado aquí la dejamos unos minutos como cinco o seis minutitos o cuatro o cinco y ya ahora ponemos lo siguiente bueno, ya está empezando a transparentarse la cebolla y antes de que se ennegrezca demasiado vamos a poner el ajo muy finito cortadito, muy picadito para que se haga junto con la cebolla ya se termine de hacer y ahora ya una vez que empiece a dorar un poquito le vamos a poner el tomate para freírlo porque es natural y ya veréis los siguientes pasos bueno, ya está esto para poner el tomate y ya se está poniendo doradito todo y ahora le vamos a poner el tomate natural para que se haga he bajado al fuego porque lo he tenido en todo momento a fuego medio alto para con la idea de que se haga bien y no esté crudo después así que tenemos que esperar que el tomate se vaya friendo para poder seguir la receta así bajito vamos a ponerlo por ejemplo un poquito más alto al seis al seis está bien bueno, ya está esecito aquí el tomate natural con la cebollita, el ajo ya lo que queda es ponerle bueno, lo que queda ahora le vamos a poner las lonchas finas de patata para que se vayan haciendo muy finitas esto también lo podéis hacer al horno pero a mí me gusta así a la cazuela porque es más jugoso y si sobra se puede guardar perfectamente que no se estropea para el día siguiente no es lo mismo que en el horno que ya es diferente bueno ahora lo que vamos a hacer es condimentar ya las papas se están empapando aquí del jugo del tomate la cebolla en fin todo lo que hemos puesto aquí ahora vamos a bajar un poquito el fuego mientras condimentamos luego lo subiremos otra vez cuando vayamos a hacer el siguiente paso venga ya vamos a bajar el fuego para que no se nos vaya a quemar lo ponemos en el safe en principio le voy a poner los cimientos del piquillo que los cimientos del piquillo un piquillo como ya se han hecho le da colorido y además suelta también su agüita y ayuda a que la patata se ponga tierna esto es, vamos, riquísimo el contraste que tiene con una cosa y otra y ahora ya sí que condimentamos le vamos a poner un poquito de nuez moscada un poquito tampoco hace falta una cantidad excesiva le ponemos la pimienta que le va a dar un sabor extraordinario ya sea blanca o negra en este caso blanca así su poquito de pimienta todo esto lo va tomando la patata y lógicamente va a estar buenísima luego ya dejo aquí la cúrcuma para después y dejo también ahora la sal y dejo el perejín para cuando lo vayamos a presentar pues ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sal y le voy a poner un chorreóncito de vino para que coja un sabor más exquisito todavía y cuando estén las patatas tiernas es cuando yo pondré los lomos que son congelados pero que están igual de buenos que el fresco y además siempre lo tienes a la mano le voy a poner un poquito de sal así y ahora voy a cortar que voy a ir por el vino que no lo tengo aquí a la mano así un poquito de sal bueno le vamos a poner el vinito está frío lógicamente tardará un poquito en salir el humo del alcohol aquí cuando termine la receta siempre os dejo yo un enlace de alguna receta mía pues os dejaré la receta de las patatas al vino que están deliciosas son parecidas a esta pero no son iguales bueno le voy a dar aquí unos movimientos vamos a ponerla ahora a fuego más bajo para que las patatas no se queme y se hagan lentamente y ya al final será cuando pongamos los lomos que con el agüita que tienen de haber estado congelado ya esto se queda vamos en su salsa y la patata súper tierna para no tener que freír patatas ni nada si no te lo sacas como guarnición y ya está bueno pues bajamos el fuego lo dejamos a fuego medio tapamos hasta que se hagan las patatas luego sigue el tiempo gastado bueno ya he salpimentado los lomos con sal, pimienta y perejil y los vamos a poner ya que esto lleva ya 25 minutos aquí haciéndose lo que es la cama de patatas como veis está totalmente tierno ahora lo que vamos a hacer es colocar los lomos ponerlo bajito y el lomo de merluza pues es vamos súper se pone súper rápido tierno lo vamos a acomodar vamos a esperar a que estén todos bueno ya tengo acomodados los lomos los he echado caldito así por encima para no alargar el vídeo y ahora le voy a poner un poquito de cúlcuma y ya lo vamos a dejar bajito 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 hasta que se pongan los lomos tiernos que esto no tarda ni 10 minutos así y ahora le volveremos a hallar caldito para que todo tome los sabores la cúlcuma desde luego es que le da un sabor muy bueno y además tiene muchas propiedades como ya sabéis así que dejo esto aquí y pongo así por aquí con cuidadito y le voy echando caldito para que todo tome el sabor a las patatas le he puesto un poquito de agua porque claro para hacer las patatas y que se pusieran tiernas le he puesto unos hilitos de agua aparte del vino para que lo sepáis bueno pues ya lo dejo aquí los voy a dejar en el 4 el 4 o 5 hasta que estén los lomitos tiernos ya luego los veréis presentados y os diré el tiempo que ha estado con los lomos las patatas han estado 25 minutos venga las vamos a dejar cerraditos bueno ya tenemos aquí nuestra merluza faltan 2 piezas pero porque ya está el primero comiendo ya aquí no espera la gente así que han estado 10 minutos después de que estuviesen las patatas tiernas me voy a quedar emplatando y ahora veréis el resultado en el plato bueno pues aquí tenéis nuestro plato el resultado de nuestro plato de hoy merluza con una cama de patatas riquísima así que como es una receta muy fácil y muy rápida pues os invito a que la hagáis que me deis un like si os ha gustado la receta y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y ya me despido bueno pues nada que cuando lo veáis espero que disfrutéis de ello venga hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.